En el camino me encontré, aquel cabrón que me ignoró Grito, grito, platicándole a la gente como me conocí En el camino me encontré, aquel cabrón que me ignoró Grito, grito, platicándole a la gente como me conocí Cuando niño por codido me negaron un favor Ahora me solicita como invitado, Dios no Una cosa es ser buenazo y otra es ser un pendejo Por eso es corta la lista la cual yo navego En las falsas amistades como rayo, yo me alejo, no me gustan Falsedades, yo camino en lo parejo Los amigos que yo tengo desde siempre los conservo Cuando no ganaba mucho, fueron pocos los sinceros Fueron bien en los consejos, eso yo se los compruebo En estos dos sobran muchos, si hay man y puro verbo La neta llevo presentes a los que me ayudaron Recuerdo juntar centavos solo para echarme un taco Pero llevo bastante mente y jamás puro el pasado Es el motor de mi noche y por eso he progresado Tantas batallas escuché, tantas chingas me aventé En mi tiempo de perrearla fue donde yo me amarré Solo tuve una chance y de la mano la agarré Pues la pobreza y miseria la tenía que vencer En el camino me encontré, aquel que me ayudó Le regalé un abrazo y su mano me extendió No me vení por vencido, evidente no me dio un gol Muchas gracias a mi gente y también a mi señor Gracias a mi gente y también a mi señor Gracias a mi señor Gracias a mi señor